En el estadio Armando Maestre Paballó de Valledupar, el equipo Valledupar Fútbol Club jugará como local este miércoles 17 de marzo ante Gorso Marzo a las 3 de la tarde por la vuelta de la primera fase de la Copa Bad Play. Para este compromiso, el cuerpo técnico citó a jugadores que por primera vez tendría oportunidad en el primer equipo. Ellos son Juan David Hoyos, Andrés Salazar, ambos del Atlético Nacional, volantes de 18 años y Johnny Rodríguez, nacido en el municipio de Becerril, volante que también tiene 18 años cumplidos. Nosotros planificamos como siempre buscando el resultado. Para nosotros es un torneo donde podemos darle ritmo a los jugadores que vienen sin competencia. Esto eleva la competitividad del grupo y esperemos que podamos sacar el resultado de pasar a segunda ronda. Creo que fue una semana muy productiva, cuatro puntos de visita, uno por Copa, tres por torneo. Seguimos en la pelea, estamos en la recta final de la clasificación y quiero que la camiseta vuelva a coger al hito de baile. El plantel trabajó en el polideportivo la mañana de este martes en donde hizo los últimos trabajos tácticos previo al compromiso de Copa. Me siento muy feliz. Gracias a Dios he agradecido a los profesores, a todas las personas que me han apoyado por estar aquí, a mis compañeros. Gracias a Dios por ser convocado y feliz y trabajar de la mejor manera. ¡Gracias! 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 Gracias.